Tenemos al otro lado de Sky a Mabel Pertit. Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Bueno, lo primero que te pregunto, ¿cómo siguen las cosas por Nueva York? ¿Cómo está? ¿La cosa va mejorando o sigue todo igual? No, sigue, las cosas están peor. Estamos viviendo la etapa post-pandemia, aunque hay una amenaza de una vuelta a lo que es la decisión del gobierno de regresar a las casas en cuarentena. Hay mucha gente que no la acepta. Pero en paralelo tenemos a una ciudad prácticamente destruida, con más de 2.000 negocios cerrados y mucha gente viviendo en la calle, que es muy difícil ahora porque ya cambió el clima. El verano se fue y llegó el otoño bastante frío. Mabel, bueno, no sé si has escuchado las primeras palabras de Hugo Chávez y cómo este señor fue destruyendo, digamos, poco a poco todas las instituciones de Venezuela, cómo fue parasitando el Poder Judicial. Y nosotros lo comparamos con lo que está pasando ahora mismo en España, con ese asalto a la justicia y al Poder Judicial que quiere hacer tanto Pablo Iglesias como el señor Sánchez. Cuando vosotros en Venezuela estáis viviendo esto, ¿pensabais que iba a terminar como terminó el país? Ciertamente, algunos de los que nos dedicábamos a averiguar qué era lo que estaba ocurriendo dentro y expandíamos el escenario, hacia el futuro podíamos prever que estábamos frente a una férrea dictadura de carácter autoritario que quería prácticamente controlar todos los poderes. A partir de la reforma que se hizo de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2004, que cambió prácticamente lo que era, o sea, rebajó la mayoría de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional a una mayoría simple y también puso unas modalidades que le permitieron a Hugo Chávez y a su partido prácticamente controlar todo. Si no se podía elegir los magistrados en una primera sesión, se podía recurrir a la segunda, a la tercera y hasta una cuarta para poder imponerse como una mayoría simple para la época y eso conllevó a cambios sustanciales en la justicia venezolana. Hay que recordar que Hugo Chávez amplió el número de magistrados de 20 a 32 y también los mecanismos a través de los cuales se podía quitar a los magistrados que estuviesen en contra de la revolución bolivariana. Les abrían unos expedientes, a veces ni siquiera tenían la posibilidad de defenderse porque se eliminaba prácticamente todo lo que era el derecho a la defensa y al libre proceso. Eso permitió que hubiese una purga prácticamente en todo el sistema de justicia y que fueran solamente las fichas de Hugo Chávez las que terminaran de dominar el tribunal y todos los tribunales del país. La conclusión de esto Jesús es que Venezuela pasó a tener una justicia absolutamente parcializada dependiente del poder ejecutivo sin ninguna posibilidad de aplicar lo que dicen las leyes y la justicia del país lo que equivale a que no solamente hayan sido los grupos opositores venezolanos que lo hayan denunciado a nivel internacional sino también organizaciones como Human Rights Watch lo hizo al igual que la OEA y otros centros y organismos internacionales que han señalado que lo que hizo Hugo Chávez en el 2004 que pareciera mucho lo que está ocurriendo en estos momentos en España luego de 16 años convirtió a la justicia en un simple brazo del poder ejecutivo que es absolutamente totalitario. ¿Y qué consejo darías a los españoles sabiendo que aquí en España Iglesias y el señor Sánchez quieren cambiar las reglas del juego para hacer exactamente lo mismo que hizo Chávez elegir por mayoría simple al Consejo de Poder Judicial? ¿Qué les dirías a los españoles cuando tú has sido testigo de esa calamidad que ha llevado a nuestro país hermano pues ha sido un país fallido? Yo le diría a todos los españoles que nos están viendo en estos momentos que si ustedes no se activan y no hacen una acción ciudadana para evitar que esto se produzca utilizando todos los elementos y herramientas que estén en la ley española van a sufrir las consecuencias de vivir sin justicia. Cuando un país no tiene justicia no existe posibilidad alguna de accionar en la parte de la sociedad civil y hay que recordarles que si no quieren mirar a Venezuela miren a otro país que se parece mucho o por ejemplo Nicaragua donde ocurrió más o menos lo mismo o en Cuba que nunca ha existido prácticamente la justicia. Si no hay una actuación ciudadana de inmediato y no los sectores que forman parte de la sociedad y que pueden presionar al gobierno para que no se dé esa reforma ustedes van a quedar igual o peor que nosotros. Porque es muy claro y en Venezuela en el año 2004 la gente ya tenía una clara conciencia de lo que estaba ocurriendo porque Hugo Chávez cuando llegó al poder en 1999 decidió cerrar el Congreso y acabar con la Corte Suprema de Justicia de la época por considerar que no estaban bajo los criterios de su propio proyecto político y la decisión que tomó en el año 2004 para reformar esa ley decía exactamente lo mismo es decir que había entes dentro del Departamento de Justicia todo el sistema de justicia que no comulgaba con los intereses de la revolución. No sé si allá en España lo están diciendo tan directamente como lo hicieron en Venezuela pero lo que sí les puedo decir es que cuando se vayan a arrepentir va a ser demasiado tarde y van a tener que lidiar con un sistema como el venezolano. Hay que recordar también Jesús que la gente de Podemos le servía de asesores a Hugo Chávez para la época a través de la Fundación de Estudios Políticos a través de la cual también se sacó muchísimo dinero del erario público venezolano para los dirigentes de Podemos pero ellos establecían reglas y una serie de estrategias que le permitían a Hugo Chávez alimentarse y retroalimentarse de organizaciones como Podemos. Creo que ellos han aprendido mucho y sin duda alguna esto va en detrimento del sistema institucional de España que hasta el momento había sido bastante fuerte aunque no era perfecto. Pues Meibor, muchísimas gracias por tu intervención cuídate mucho y sobre todo que tomen nota todos los españoles después del aviso del navegante que acaba de dar. Un fuerte abrazo cuídate mucho. Igual. Don Roberto.